Bueno, yo entro como les conté, vengo del centro jubilado vengo del almacén, abro ahí voy a entrar, abro quiero abrir la puerta y no puedo qué raro, qué pasó acá había alguien atrás ya alguien estaba trabando la puerta claro, entonces cuando yo entro cuando ya pude entrar veo las cosas todas tiradas de los cajones, dije, ¿qué pasó acá? como que vi un tornado, qué sé yo, que me había tirado todo, nunca me iba a imaginar que entraron por la ventana, de la cocina y ahí donde me tapa la boca, me dice, no grites no grites, y me dejó todo esto colorado, y me pegaba no grites, me dice no grites, dice, porque te mato, te mato y yo decía, por favor, no, por favor, no me mate no me mate, le digo, pensa pensa que Jesús te ama yo le hablaba de la palabra de Dios para calmarlo, y me decía callate, me decía, y vamos a la pieza ¿para qué? a la pieza, le decía dice, vamos a la pieza bueno, y ahí en la pieza dice, te tengo que tapar la boca me dice bueno, le dije que le iba a decir y después me decía, acostate no, le dije no me voy a acostar, le dije no me voy a acostar y no me voy a acostar le dije y entonces agarra y me dice bueno, quédate sentada porque te tengo que atar las manos bueno, me ato las manos con mi pullover y después me dice bueno, ahora vamos al baño y al baño apenas podía hablar ¿para qué? pero yo re asustada ya las piernas me temblaban y me dice vení, vamos al baño y me dice cuando nosotros nos vayamos ahí vos salís él hablaba en plural él hablaba en plural me decía yo no te voy a matar porque yo soy bueno pero los otros decía los otros sí están ahí afuera vos nunca los viste nunca los vi yo los vi a él si estaba escondido en el momento que me va a llevar al baño estaba escondido en la pieza de mi hija porque desparramaron todo ahí bueno no lo sé pero si bueno me fui al baño y me decía tenés este tenés cadena de oro no tengo soy una pensionada pero a la vez pensaba pensionada cuando pensaba entre mí las cosas que les pasan a esos viejitos que los asaltan y todo lo que les bueno yo para mí yo esperé lo peor la muerte y la verdad que me violen la verdad bueno ahí cuando te dicen acostate es donde te asustaste sí sí era una persona joven sí no sé si tendría 20 años estaba cara descubierta sí la cara descubierta con la con la viserita y en las y en las ¿cómo se llama? no sé ustedes si les llegó sí las cámaras las cámaras sí y enseguida los vecinos ya todo esto mi vecino le avisa a mi hija lo que me pasó ya dejó habló con el patrón se vino y ya se fueron con otra chica que se fue recién a pedir las cámaras pidieron las cámaras a los vecinos enseguida a vos te dejan en el baño y te dicen que no grites sí que no grites entonces yo ya pasó qué sé yo más de media hora siempre habrá pasado yo decía se habrán ido siempre ataba en la boca se habrán ido y en el nombre de Jesús me estuvo orando todo el tiempo pero en un momento miro por la endija de la llave del baño miro y no no veía a nadie pero yo escuchaba un ruido de agua escuchaba y no sé qué era pero bueno y después digo estos habrán abierto la canilla decía yo pensaba bueno cuando voy a salir que lográs desatar del pullover y salís sí salgo todo despacito abrir la puerta que no haga ruido por si es que había alguien adentro que él se había ido y bueno cuando abro la puerta miro para la pieza de mi hija lavadero miro para la pieza de mi hija miro para mi pieza no había nadie y no había nadie lo primero que hice nunca miré para allá que había pasado pongo la traba acá en la puerta y abro la ventana y abro esta ventanita a ver si veía al vecino al vecino no lo veía el vecino de enfrente estaba su auto no salía el hombre para ellos porque no quería gritar cuando salen los chicos de enfrente estaban limpiando el parque ahí todo y a uno de ellos que va a tirar la basura ahí al terreno de al lado le digo no sé chico, chico por favor necesito ayuda y el otro pibe que es el dueño de casa dice no tira igual la basura no, no es por la basura necesito ayuda me robaron me golpearon me ataron la boca me ataron las manos necesito ayuda encima estoy encerrada bueno y llamó al vecino enseguida llamó al vecino ya vino porque buena tenemos buena amistad con el vecino siempre nos estamos ayudando por algo ¿no? entonces viene el pibe y mira y dice no pero las llaves están ahí ay gracias a Dios no se llevaron las llaves porque el miedo mío que estos sinvergüenzas volvieran bueno a todo esto yo saco la traba de la puerta y salí afuera me senté lloré ya llamaron el vecino subió la presión la diabetes el corazón empezó porque los médicos enseguida ya vino la policía vinieron la ambulancia me revisaron la verdad muy buena la ambulancia de acá de Moreno bueno enseguida me revisaron y bueno había subido la diabetes había subido el tema del corazón pero me dijo que era todo por lo mismo de susto y no me querían dar remedio para la diabetes y ellos porque iba a bajar y me podía ir para el otro lado ¿entraron por la ventana del costado? sí por la ventana de la cocina que muy siempre le desconfiaste yo siempre desconfiaba de esa ventana y después tengo una ventanita en el lavadero afuera en la galería y también rompieron la reja se ve que querían entrar rompieron la reja no sé qué hicieron primero porque la otra casita tipo galpón que tengo al fondo rompieron el vidrio de la ventana la rompieron y no sé no sé si sacaron algo digo ¿qué te llegaron a robar? el televisor de mi hija ¿qué era me decía una señora? las zapatillas nuevas le llevaron la campera que estaba en mi pieza que anoche me dice fíjense si está en mi campera miro no estaba la campera y bueno me revolvieron todo ahí pero ellos buscaban plata plata y vos plata no tenías y me dice ¿tenés oro? dice ¿tenés plata? no tengo ni oro ni plata le digo no tengo nada le decía bueno y después este bueno cuando le digo avisame cuando te vas pero por el amor de Dios andate y llévate al que está con vos llévatelo le decía llévatelo y acordate le decía que Dios te ama para que se vaya y bueno ya pido ayuda vienen los vecinos y un poquito y un poquito pero ayer no podía ni hablar ayer no podía hablar se me secaba la boca todo no no podía hoy sí no dormí en toda la noche por miedo más allá que mi hijo hasta las 5 de la mañana sentado ahí haciendo guardia sí haciendo guardia más por en la ventanita o sea que cuando vos te fuiste al centro de jubilados vieron que vos te fuiste y evidentemente me habrán visto o alguien les avisó no sé si en las cámaras si ustedes vieron esa parte no sé en las cámaras ven cuando vienen esos dos vienen para acá uno con camiseta de boca que yo no lo vi y el otro que sí que fue el que me atacó acá y bueno para mí entraron por el paredón porque nunca pueden entrar por el tejido porque le dan tal alambre por más que esté destartalado no para mí entraron aprovecharon que los chicos limpiaban ahí atrás de su casa en la pared y se mandaron porque allá está todo abierto ahora tenemos que asegurar a ver el barrio de los paraísos es la primera vez que te pasa a mí la primera en cuatro años que estoy acá es la primera vez en los 67 años que tengo nunca me pasó nunca me pasó